La selección de Arabia Saudita dio la campanada en Catar al vencer a una de las favoritas argentina con todo y el astro Leónel Messi por un 2-1 en su debut en el Mundial 2022. Y es que pese a que Messi adelantó a la albiceleste apenas a los 10 minutos gracias a una pena máxima, los halcones verdes le dieron la vuelta en 5 minutos del complemento a un marcador que ya no se movió en el arranque de las acciones del grupo C.